Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que bien. Feliz Día de la Amistad para todos. Gracias a los hermanos Cáceres por la invitación de poder venir a pasar con ustedes esta linda tarde donde estamos festejando el Día de la Amistad entre todos. Así que le decimos muchas, pero muchas felicidades. Felicidades en este día que tu destino te brinde siempre. Felicidades en este día que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, gloria encolleada de realidad. Y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. Mucha felicidad a todos los amigos, fuerza David, Macarrito, Néstor, Néstor y todos los muchachos. Felicidades en este día que tu destino te brinde siempre. Felicidades en este día que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, gloria encolleada de realidad. Y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. Felicidades en este día que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Felicidades en este día que tu destino te brinde siempre tu corazón. Felicidades en este día que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu bulliedestima y tuB. Hombre, ol translation en este día. Felicidades en este día que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu hopeless. como una maña, gente en Correntina, salvo que me impide cereza y que peja no viñera. Por no a perder, un beso acostumbre, ese estilo de bello y muy bella. Por no a perder, un beso acostumbre, ese estilo de bello y muy 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 bello. La cure pa' un bebeo y en tu vino, paraguas de mierda me quiere mentir. Vete y se compadecerá mi padrino, siento pa' un bebeo y en tu vino. Comercial Los Hermanos En fin a tomar, metí con equivo y po' constituciones, ayer pone acá. Oye, más se venía del país a la paraguas, ya fuera pepejeta. Se para camin, se moco, se pone agua, pues un bebea curiosea. Cuña Curepi, se mo' rebotaba, ay, mi guayere, ayer pone acá. Pepe, ando pa', peca, pía, teñaje, mami, se siga, aruco y bares. Yo se imitaba, pete, y hotel vendareco y la plata que hizo rojo. O se me hice, ven, pedí lo que quieras y todos los gastos a pagatase. O se me hice, ven, pedí lo que quieras y por ahí me pintó una ceja, güey. Hola, amigo. Marcio. Máximo. Oh, ya, Máximo, ya. Oh, oh, oh. Ay, como, ay, Máximo, la va a ser dos años ya. Sigue la música, vámonos. Máximo. A esa gila de chico, no hay en tener querer. Rincora y más güere, hoy me nere a sentar. Iba y gota vicia, impresentable la inmonte. Ay, esa jai, sobra, golpe, vino su coruicia. Máximo. 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 Y la te sigo, seré trago el peor triunfaba Tienes que hoy estallafaba, no te interesa dar un pie Hoy me maranjo de ti, de mí no puedo perder Si gané como te quedé, necesidad y se iba a ir ¡Honesto! ¡Honesto! ¡Para mío neto! ¡Reíse dominace! ¡Fuerza que sea live! ¡Reíse dominace, tu hija de la cena cama! ¡Se gustó, hace pasión, ven, pate esa mocherovia! No importa el tantea, mi corazón se receta La llanta entera en tu ceiba, tu beba poja por a Ya y cua hogar Pa' y con la cena, ay, me hueca tuya, dice Para y con el lado, me mereco, y dice Se coporó hoy tuya, pa' opecerón a guata y te Se púrute hoy, ve a ver, se mañate respetar Despedida para el, que un sábado fue tu nuevo Ya y cua hogar, se detuvo, eres más que no te vi Sape antes yo y fui, viajar a otro lado Ya y cua hogar, ya me trajo, oh, mamá, llamo, sí, sí Para todos los amigos Música Sí, sí 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 Sí, sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Este show estamos grabando todo. A 100.000 guadagninos más vamos a estar copiando. Si estamos ahí, si es que ayuda de espíritu va añar las cobras. Hoy está Larry va añame. Diez veces ya grabaste Larry. Che, duro. Sí, 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 sí. Estamos de moda. Nosotros que usamos sombrero, estamos de moda. Sombrero de la moda. O si no, sombrero de todos los. O si no. Esta es la bici, los míos de ahí. Pendejuta. Las hayas de más belleza. ¡Fuerza, Tony! El asadero. ¡Fuerza, Tony! ¡Fuerza, Tony! ¡Fuerza, Tony! ¡Fuerza, Tony! ¡Fuerza, Tony! ¡Fuerza, Tony! Casi cada hoja de agarrar. ¡Fuerza, Tony! ¡Fuerza, Tony! A la Argena, vete en Carupe ¿Quién te extrañó y te jugó a tu guapú? La vieja ojo, voy, hey, se ve Vem a ser sobrino, sermana, ven Marriero tuya, peñemondo y cuere Bendición Dios, se nos ve y Ahovas a mi, Marriero tuya Acá se hará, pero yo no he pedido Acá se hará, boba, mira Ahovas a mi, Marriero tuya Esta linda canción a continuación Quiero dedicar a los hermanos Cáceres Esta linda canción lleva por título El envidioso Porque pocas amistades A la más sincera la llevó en la lista Así que para todos los hermanos Cáceres El amigo Carlito, el amigo Derli El amigo David El amigo Néstor, Rudy Y todos sus hermanos, esta linda canción A papá y a mamá que están En Campo 9, calle 5 Esta linda canción Con mucho cariño Cuando quiera maestro Pocas amistades A la más sincera la llevó en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se envía Los que se pasaron ahora vienen Solo se es hipocresía No quieren lo que tengo No quieren no lo tengan Y eso es pura envidia Eso sí, mis amigos Puros norteños, señores Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano y el sabaleón A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Y si se ocupa Lo que le damos con toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no nos ocupo Ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido un cabrón Ni se diga bobo Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso te gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Y me es pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones No hay revoluciones Soy el jefe de jefes señores Me respetando a todo Mi bebé Y mi nombre Y mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque mil periodistas Me quieren Y si no Mi amistad Se la pierden Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren pelear Con el gallo Si pudieran estar A mi altura Pues tendrían Que pasar muchos años Y no pienso Dejarles el puesto Lo que yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor Me ha costado Manejar los contactos Que tengo Muchos quieren escalar A mi altura No más miro Y se van cayendo Han querido arañar Mi corona Los que intentan Se han ido muriendo Yo navego Debajo del agua Y también Sé morar A la altura El que quiera Ser hombre derecho Que se enseñe A mirar Su nivel Sin talento No busques Grandeza Porque nunca La vas a tener Soy el jefe De jefes Señores Y decirlo Esto es por Presucción Muchos grandes Me piden Favores Porque saben Que soy El mejor Han buscado La sombra Del árbol Para que no Le esté duro El sol Dale Dale y este Pete y cuñá Hacemos acá La noticia Se posimos A Mejor dije que no Mejor le iba a dedicar Una canción Me iba a enojar Con Con mi ex Y mejor dije Voy a hacerle Nomás una canción Y entonces Le dije Para que no Se enoje Lo mío Decir Ya Como Oigo Otro Es la imposibilidad De hacer allá Entonces Salí Le dije A ver Salí Cinco Para un día Mañana Se Y le dije Así Ya Ya tengo otra En tu lugar Pa' que sufras Pa' que rabies Y que la voy a presentar No se parece a ti Pero te puedo jurar Que es mejor Que tú ni hablar Tú no me puedes negar Ya lo ves Te acabaré Que me perdone Dios Si a sus estrellas Bajé Y a tus pies Las alojé Ante ti Eres mi gloria Adorándote Recié Y tú Y me mandaste Al diablo Y yo Y por poquito Y me mató Pero un día Fui con Dios Y no más De ti le hablé Y al final Te perdoné Porque nadie Te enseñó A tener buen corazón Porque tú No tienes padre Porque tú No tienes madre Pobrecita Urfanita Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Fuertes los aplausos Hay Mi amigo Derli Mi amigo David Y mi amigo Carlito Que quisieran escuchar Un poquito de música tropical Cachaquita Cachaquita No No De Brojo mío Concepción En el valle Ese Pero concepción pero agua es chico dice a alguien por que yo y ves agua chico cuando anda lo interesa a ver a pasar a hacer lo quirúrgico es la cosa pero yo tengo mi o mi mi paz y mi siempre te imita con la o se hacen de la paraguaya y como dice en domina me dice llévame contigo aunque tenga que sentir dolor si en mi tumba yo quiero que digan que este hombre se murió de amor mujeres mujeres quien las entiende primero las quiere y luego las quiere no me recuerdo que salía me estoy metiendo loco sin tu amor sin tu amor nada júntale de todas mis tristezas me está matando esta soledad hoy que me rija sola me no me agarría porque te vas porque te vas me da melancolía saber que me quisiste y ahora lo echas todo a volar todo a volar ilusiones ilusiones que me has dejado en el corazón ilusiones quizás no tengo lo que tú quieres que despección ilusiones mi primavera es un invierno sin tu calor mi primavera es un invierno sin tu calor para Roddy que está enamorada esta linda canción quiero tú me miras yo sé que te quiero y me redonde te quiero que en tus manos yo siento el calor de ti es la misma vida yo cuando te te amo yo sé que te quiero soy un pego que llega hasta el cielo y te juro y te siento ya somos dos dos enamorados somos dos dos enamorados de un amor un cerebro claro que al soñar vamos poco a poco encerrando este mundo entre ti somos dos dos enamorados que se dan todos con el alma viento y mar moria desatada que al vida se ponde el alma dani te acordate parete bronco cachadísimo un escucha vamos carlín ¡Gracias! Triste, me siento al saber que tú partí De no poder lograr lo que quería De ser feliz y ahora todo se acabó Triste, me siento al saber que tú te faltas Dejando nuestro amor en el vacío del avión En nuestros sueños de amor Si te vas, no dudes ni un segundo que yo te quiero Que todo mi cariño es sincero No lo dudes más, no lo dudes más Si te vas, no mates este amor que aún nos queda Te seguiré queriendo mientras puedas Sé que volverás, sé que volverás a mí ¡Totí! ¡Ay, dale, dije! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! En su hogar, unas nubes tendidas al sol Sus miradas a mí, sus respuestas y para su dolor Solo ven Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y me decían, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron Y ella gritó, no señor, ya no ve Yo no estoy loca Estuve en la calle Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Que viva el amor sincero y no el amor por dinero Música Por amor Por amor Por amor Tú me has cambiado por oro Y has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Por oro Por amor El amarillo del oro Que buscó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú quemaste en mí Oro El oro cambió tu amor Por amor Por amor Por amor Por amor Y su teclado Y su teclado Ojo malo Y su teclado Larry que venga Larry Larry que venga Larry Eso es Tú me marejo Es buena Ese es